Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más No tengo ni quiero pasarla Vamosita, vamos de fiesta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video